Hola, soy el Leo, él es el... Hola, yo soy Claudio Ya me salieron los cachos Feliz Navidad, les desea la mañana de la Corazón Que lo pasen al después Una feliz Navidad para todos los niños Muchísimas gracias por estar siempre en la sintonía de la Corazón Ojo, no nos quedan Ferbis ¡Se acabaron!